Hola amigos del canal Hoy vamos a jugar un juego que se trata de ser como un muñeco de gelatina Un poquito parecido a Joinblog y se llama... Si no me equivoco déjame ver Bueno Ay Ok Ah con razón Ok Está divertido el juego me recuerda a Joinblog Agarramos Ay no Vamos vamos Está divertido el juego está divertido Momo la llave de la llave Quiero llegar al por 10 Como que no puedo llegar al por 10 Juego está divertido Yo le doy un 10 a este juego Dios el juego está bien hecho eh Creo que no tengo que ir a esto porque es eso Creo que Quiero conseguir una pata Al por 5 quiero llegar al por 5 Pero si quería llegar al por 5 Pero si quería llegar al por 5 Vamos a hacer vamos a hacer Vamos a hacer Como que... Esto como un coso para saltar no ¿Por qué rayos digo soltar en vez de saltar? Ah si Tengo razón Es una cosa para soltar Ok Uy me estoy haciendo más grande Ay No voy a... Voy a tratar de no perder ninguno Vamos Me estoy haciendo cada vez más grande Miren lo grande que estoy Soy una masa gigante No No Lo llegué a lo máximo Esto es divertido el juego Yo prefiero con... Mi... Esta canción es de PKXD Por las referencias me está saliendo de PKXD Esto es una coincidencia rara Pero me voy a poner la canción de PKXD en la bar... Eh... La canción de PKXD Y de... Una canción de PKXD cuando tú entras a un local Ahorita se los enseño porque estoy concentrado en el juego No Me quedé como un gusano Me quedé como un gusanillo Un gusanillo feo me quedé Pero estoy grande Ay 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 Hasta acá Hasta acá Al por cuatro Al por cuatro Bueno Eh ¿Qué puedo comprar con las gemas? Pero ahorita Esto está difícil No ¡Qué trampa! Ay Ay Me quedé como casi un gusano Ay No Vamos 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 Ya tengo un cuerpo Un cuerpo Un cuerpo completo Ay Ay Vamos 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 Ay No veo nada Por la cámara No veo nada Por aquí A ver ¿Cómo lo voy a poner aquí? A ver ¿Cuál dijo? Me quedé y no sé cuántos agarré Pero he agarrado bastantes gemas A ver si no me equivoco ¿Quién lo hace? ¡Todo esto vale mil quinientos! ¿En serio? Esta cochinada vale mil quinientos Cochinada Cochinada No No voy a perder Ay 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 No 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 Me quedé casi sin cuerpo No te cierres Perfecto Soy casi mentir color Ay 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 No 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 me lleves Parte mía Que quiero ser un muñeco completo Al por cuatro Al por cuatro Al Ah Hasta acá Está difícil Pero divertido el juego Ay Es un juegazo Y que Ok ¿Qué es ese escudo? Ay Oh La madre No sé Que podía volar Cuidado con eso Este es un muñeco gigante Un muñeco No gigante Colosal Pero sí gigante No Ahora voy perdiendo Voy a la cosa roja Ay Dios Quedé como Como disparos De De Disparos De pintura No No Estoy imposible No Perdí Perdí No Soy tonto Soy tontito Ay Vamos 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 Que estoy jugando bien Vamos Vamos yo estoy No ¿Qué es esas cosas? Eh ¿Qué son esas bolas? Ah No Perdí Perdí Este nivel Está difícil Iré una borra Me veo bien Fachero Facherito No Estoy tonto No Cuidado No Cuidado con esas bolas Estoy jugando bien Vamos 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 Ay Cuidado Uy Uy Mira Nivel máximo Viva Vamos Nivel máximo Por tan cerca No pude esquivar eso Qué más No pude esquivar esa cochina Cochina A ver Quiero cambiar de color Voy a ir Vale Voy yo Voy a exit Va a intentar Agarramos las gemillas Ay Ay Me fue de poquito Para conseguir 1500 De gemillas Para comprarme Una nueva skin Hola No No Perdí gran parte Tengo una pierna De guarda No Este juego Está difícil En esta parte Ay Yo Le recomiendo Este juego Muy divertido Lo digo en serio Ay 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 Tengo mucho miedo Ay Ay Tengo mucho miedo La cumbia de Pepito el crack Ay Tengo mucho miedo Ay Ay Tengo mucho miedo Ay Ay Es la cumbia de Pepito el crack Uy Nivel máximo activado Uy Ay Ay Tengo mucho miedo Ay Ay Tengo mucho miedo La cumbia de Pepito el crack 11 Ay Ay Tengo mucho miedo Ay ¡Ay! ¡Ay! Tengo mucho miedo ¡Ay! ¡Ay! ¡Es la cumbia de Pepito el crack! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! ¡Tan cerca! ¡Tan cerquita! ¡Así de cerca! ¡Toma! En serio ¡Tan cerquita! La verdad las cosas como son Puedes jugar mal pero si practicas la verdad las cosas como son ¡Ay! ¡No! ¡Tarajusto! ¡No! 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 ¡Qué pasa! ¡Toy mal quinto! ¡Ay! 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 ¡Vamos! A ver cuánto puedo llegar Creo que puede llegar al por 10 ¡Uh! ¡Está apreciado esa skin! Voy a agarrarla ¡No puedo! ¡Ah! ¡Estaba tan pretty! ¡Ah! ¡Estaba tan pretty! ¡Agracamos las gemillas! ¡Las gemillas! ¡Las gemas! ¡Es que voy a agarrarlas! ¡Ay! ¡Esa cubeta! ¡Está fea! ¡Pero queda bien con el personaje! ¡Se ve chistoso! ¡Aunque queda feo! ¡¿Cómo se supone que voy a cruzar eso?! ¡Aquí tienes que tener bastante agilidad! ¡A la madre! ¡Estoy gigantote! ¡Ay! ¡No veo nada! ¡Ay! 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 ¡Tengo mucho miedo! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Al por 10! ¡Al por 10! ¡Al por 10! ¡Al por 10! ¡A la única cosa que pude comprar y que me gustó más de aquí! ¡Por qué! ¡Eh! ¡No sabía que había cámara lenta! ¡Uh! ¡Perdí mi cabeza! ¡Pero no importa! ¡Es un ácido! ¡Es ácido! ¡No! ¡No! ¡Es ácido! ¡Es ácido! ¡Es ácido! ¡Me hizo daño! ¡Ay no! ¡Me convertí en una... ¡Me convertí en una cosa muy pequeña! ¡Ay pequeñito! ¡Parece un gusano! Solo podré... Creo que podré llegar al porto así ¡Hola! ¡Os concentrado! ¡Fiu-fiu! ¡Me voy a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Sí! ¡Y en la última partida de este video he ganado! ¡Bueno, gente! ¡Espero que les haya gustado este video! ¡Dalen like, suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise de los nuevos videos! ¡Chao!